A finales de la década de los años 50, la legendaria casa de beneficencia y de maternidad de La Habana, la que sería hogar de varias generaciones de niños abandonados o huérfanos, entraría en los rejuegos políticos económicos de la dictadura existente en Cuba. Sus terrenos, que ocupaba desde 1705, fueron vendidos a economistas de la época para la construcción de lo que en un futuro sería el Banco Nacional de Cuba y otras instituciones financieras. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, la misión constructiva quedó inconclusa. Esta es una institución especial. Este hospital no se parece ni se va a parecer a los demás hospitales del país. Es decir, que se va a brindar una asistencia de altísima calidad a nivel mundial. Digamos, a nivel de entre los mejores del mundo. Esa va a ser una de sus funciones fundamentales. Función esencial. La asistencia. Pero este hospital va a prestar muchos otros servicios al país. Va a ser como un modelo. Un centro de desarrollo de tecnologías médicas. Un centro de referencia. El 3 de diciembre de 1982, el comandante en jefe Fidel Castro inauguraba el hospital y en el propio acto le daba el nombre de Hospital Hermanos Amenjeiras, en honor a tres bravos combatientes mártires de la Revolución que se destacaron por su entereza y heroísmo. El hospital Hermanos Amenjeiras brinda una atención de alta especialización en 42 especialidades médicas y grupos interdisciplinarios. De igual forma, son atendidos los pacientes que, por su complejidad diagnóstica y o terapéutica, son remitidos por otros hospitales del país. En el año 2004, la dirección del hospital creó una comisión para el estudio y puesta en práctica de una nueva modalidad de atención médica en forma continua y mediante la aplicación de protocolos de actuación asistenciales. Estos protocolos, elaborados por los profesionales de experiencia con años de dedicación en sus respectivas especialidades y analizados en conjunto por todo el servicio, permite seleccionar la mejor práctica, utilizando la experiencia, la ciencia constituida y la literatura médica internacional. Así se elaboró el manual de prácticas médicas que incluye los protocolos de actuación, guías prácticas de los procedimientos técnicos, urgencias selectivas y los grupos interdisciplinarios. Se crearon 342 protocolos de actuación, 305 guías prácticas, 13 urgencias selectivas y 21 grupos interdisciplinarios. El personal que presta sus servicios en la institución está compuesto por profesionales de la medicina y otras ciencias, bioquímicos, psicólogos, biólogos y técnicos de elevada calificación y experiencia reconocidos internacionalmente. El Hospital Clínico Quirúrgico Hermano Samenjeiras es además un centro docente y de investigaciones. Cuenta con una facultad de posgrado para la formación de especialistas y técnicos de la salud nacionales y extranjeros. Anualmente, cientos de médicos de Cuba y otros países realizan estudios de formación como especialistas o se entrenan en las más diversas técnicas médicas. La investigación abarca temáticas generales propias del hospital, así como ensayos clínicos priorizados por el MINSAP en cooperación con otras instituciones nacionales y extranjeros. El Centro de Informática Médica tiene a su cargo el desarrollo de programas en función de la actividad asistencial que incluye la estadística, el movimiento hospitalario y el procesamiento de pruebas diagnósticas, todo esto a través de una red informática. En su página web, el hospital muestra las características principales de la institución y la información que los usuarios necesitan conocer, así como información científica actualizada. La institución cuenta con modernas técnicas para diagnósticos. El servicio de imaginología dispone de ultrasonido tridimensional, tomografía axial computarizada de alta resolución, resonancia magnética nuclear, radiografía digital, así como angiografía por sustracción digital. El hospital dispone de laboratorios clínicos de microbiología, genética molecular y anatomía patológica, equipados con técnicas modernas. El desarrollo científico alcanzado en el hospital ha permitido a otras instituciones del país integrarse al diseño y construcción de programas de elevadas tecnologías, entre los que se encuentran equipos para pruebas ergométricas, sistemas computarizados de estudios neurológicos y sistemas de procesamiento de imágenes radiológicas, entre otros. En los servicios quirúrgicos se destacan las cirugías de mínimo acceso, mediante la cual se realizan un gran número de procederes con óptimos resultados. Un paso de avance lo constituye la aplicación de técnicas de artroscopía, como eficaz medio en las enfermedades inflamatorias y degenerativas de las articulaciones. En el hospital se realizan un número considerable de técnicas microcirúrgicas, entre las que se destacan las oftalmológicas, la cirugía laringia, afecciones neurocirúrgicas de base de cráneo y cirugías reconstructivas. Para el tratamiento integral de las litiasis urinarias, se emplea equipos de compleja tecnología basada en la aplicación de ondas de choque y los más actualizados procederes endo-urológicos. En cirugía plástica y quemados, se presta atención a un gran número de afecciones, incluyendo la atención al paciente quemado. El hospital cuenta con un cardiocentro, el cual tiene como principal línea de investigación y desarrollo el tratamiento de las cardiopatías terminales con trasplante cardíaco y cardiopulmonar, así como otros procederes de alta tecnología. Se creó la unidad de trasplante de órganos como servicio independiente con el fin de mejorar esta práctica, lo que ha permitido un incremento de los trasplantes. Además del de riñón que se venía practicando hace años, el de hígado, páncreas y corazón con magníficos resultados. Para la atención al paciente grave, el hospital dispone de unidades de cuidados intensivos con médicos y enfermeros especializados en medicina intensiva y que están equipados con las técnicas más avanzadas. Existen áreas generales de asubramiento, como la central de esterilización, lavandería, cocina comedor, entre otras, que garantizan el adecuado funcionamiento. Calificados equipos ingenieros asumen labores de mantenimiento y reparación de los equipos médicos, no médicos y sistemas ingenieros. Existe un área de consulta externa que de forma protocolizada e interdisciplinaria atiende ambulatoriamente a un volumen importante de pacientes. Para el tratamiento integral de los pacientes oncológicos, el hospital dispone de un servicio de radioterapia que incluye una bomba de cobalto y un acelerador lineal. La institución cuenta además con un servicio de medicina física y de rehabilitación que brinda servicios a los pacientes ingresados, así como medicina nuclear y oxigenación hiperbárica. Podemos decir que los trabajadores del Hospital Hermanos Amejeiras se sienten satisfechos de la actividad realizada. Continuaremos brindando una asistencia médica de excelencia a nuestro pueblo. Gracias por ver el video.